El alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, informó que el proyecto de colocación de la carpeta asfáltica en la conocida calle La Trocha avanza y ya lleva alrededor de un 50%. Comenzó en Palmares, ya se pasó por Daniel Flores y ahora están trabajando por el sector de los chiles. Asimismo, se está en la colocación de las cunetas. Es un proyecto financiado con el programa Mobbit Cantonal, la Municipalidad de Pérez Celedón Recope y la Consultora Gis. Comprende 8 kilómetros aproximadamente que beneficia a los poblados de Palmares, Daniel Flores Zabaleta, los chiles, las brisas, la lucha y Sinaí. Se trata de una inversión de 1.273 millones de colones aproximadamente.